Integrantes de la Mesa Directiva, compañeros diputados, nuevamente saludo a los integrantes del Comité Ciudadano para la Administración, Limpieza, Conservación y Preservación del Balneario Público El Chorro, que se encuentran aquí con nosotros. Y bien, voy a dar lectura a la exposición de motivos que justifica el carácter de hoy y urgente resolución. A través de una queja presentada ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, integrantes del Comité Ciudadano para la Administración, Limpieza, Conservación y Preservación del Balneario Público El Chorro, ubicado en la Comunidad de Juansarabia, han denunciado presuntos actos violatorios a los derechos humanos de mujeres integrantes de esa comunidad, consistentes en amenazas de muerte, denigración, agresiones verbales, humillaciones y represión, entre otras, por parte de personas integrantes del Comisariado Ejidal de esa localidad, de las cuales se han dado cuenta distintas autoridades estatales y municipales, sin que se haya obtenido el despacho de acciones que resulten plenamente protectoras en respuesta a los actos señalados con el cual se pueda efectivizar la contención de las violaciones señaladas en las denuncias ciudadanas. Estos actos se originan por la restricción del acceso al Balneario Público El Chorro de la referida Comunidad, donde un grupo de personas integrantes del Comisariado de Juansarabia están restringiendo el acceso al mismo a cambio de una cuota económica que han fijado arbitrariamente, asumiéndose como las personas legalmente autorizadas para administrar y controlar el acceso a ese balneario. Así también, como parte de la problemática ocasionada y que ha sido denunciada, se viene dando la extracción de agua del arroyo por parte de esas personas, sin que cuenten con el título de concesión respectivo para actuar de esa manera. También se menciona la supuesta descarga de aguas residuales derivada de los servicios sanitarios, sin que exista ningún control que evite la contaminación que esos actos producen en el ambiente natural, pues no cuentan con el permiso correspondiente para su realización, propiciando una contaminación considerable del manto acuífero del lugar. Estos sucesos llevaron a las defensoras de Juansarabia a acudir a estas instancias en busca de respuesta y soluciones para resolver la problemática acontecida en dicha comunidad. Por parte de la Secretaría de Gobierno, se manifestó que no es competente para dar trámite o sustanciar la denuncia hecha del conocimiento al propio Secretario de Gobierno. Sin embargo, hicieron del conocimiento de la representación de la Procuraduría Agraria en el Estado y del Ayuntamiento del Municipio de Otompe Blanco, a efecto de requerir la intervención, seguimiento, atención y respuesta directa para las personas peticionarias respecto de los asuntos que resulten de la competencia del Ayuntamiento en términos de la Ley de los Municipios del Estado. Asimismo, es preciso señalar que, si bien es cierto, dentro de las carpetas de investigación integradas por la Fiscalía General del Estado, fueron otorgadas medidas de protección a favor de las integrantes de las defensoras de Juansarabia, en razón de haber denunciado amenazas que atentan contra su seguridad personal y ponen en riesgo su vida. Así como también, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en la queja, se solicitaron a las autoridades medidas cautelares para resguardar sus derechos humanos. Las personas afectadas alegan que estas medidas no han sido eficaces para su plena protección, pues no han sido respetadas en unos casos, acatadas en otros, ni despachadas por quienes deban realizarlo. Lo que se traduce en una inefectividad de dichas medidas protectoras, que tienen como propósito fundamental al evitar que esos actos sigan produciendo afectaciones en grado irreparable, por lo cual manifiestan estar en peligro sumamente exponencial de su integridad física, que pone incluso en riesgo sus vidas. Es por estas consideraciones que se presenta este exhorto con carácter de urgente y obvia resolución, en términos del artículo 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, amerita tener ese tratamiento, dado que, como se señalan estos antecedentes, se encuentra en riesgo latente la integridad y seguridad personal de todas y cada una de las personas que conforman el indicado Comité Ciudadano de la Comunidad de Juan Sarabia, cuyo bien jurídico a tutelar es la integridad de la vida de todas estas personas, sin que pueda y deba dilatarse más el llamado de atención a todas aquellas autoridades municipales y estatales, así como a las dependencias, instituciones y organismos del Estado, vinculadas a desplegar el ejercicio de sus atribuciones y despachar las medidas suficientes y necesarias que resulten efectivas para evitar que dichos actos denunciados tengan consecuencias mayores, pues el respeto, protección y garantía de los derechos humanos debe ser la directriz que enmarque todos y cada uno de los actos que deben tener plena observancia en el quehacer humano. En mérito de lo relatado, se hace un exhorto que tenga carácter diligente a la Fiscalía General del Estado, a efecto de que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, despache todas y cada una de las diligencias y actuaciones ministeriales que sean tendentes sustantivamente para la efectividad de la protección y seguridad integral de las mencionadas personas, proveyendo lo que en derecho corresponda en uso de sus atribuciones, informando a esta legislatura oportunamente sobre lo expresado en este exhorto. Asimismo, por cuanto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se le exhorta a su titular para que de la misma manera despliegue las acciones necesarias de verificación e indagación que tengan como propósito advertir si la autoridad a la cual dirigió la solicitud de las medidas cautelares correspondientes efectuó la actuación necesaria e indispensable peticionada con la finalidad de que los actos por los cuales se solicitaban dichas medidas cautelares fueran adoptadas y se rescataron. Y en este caso, de no resultar así en su oportunidad, se hagan las actuaciones que desde el ámbito del ejercicio de sus funciones tiene encomendadas. En su oportunidad, se sirva puntual y atentamente a informar a esta legislatura sobre lo exhortado. Es cuanto, Presidenta.